2015 ha sido muy especial para Daniel Casares. Ha cumplido 25 años en la música y es el año además en el que ver a la luz su último trabajo discográfico y junto a él su nuevo espectáculo. Ambos comparten título, Picassores, en alusión al genio malagueño Pablo Picasso. En su nueva obra, a la que ha dado forma durante un año en Estepona, Casares rescata su esencia más flamenca y lo hace de la mano de grandes de la música, como la portuguesa Dulce Pontes o los cantaores Miguel Poveda y Rubio de Pruna, este último acompañante de Paco de Lucía en su última gira. Daniel Casares presentará este espectáculo en su tierra en Estepona el sábado 19 de diciembre a las 8 y media. Será en el Auditorio Felipe VI. Allí con su guitarra ofrecerá su personal interpretación de pasajes de la vida de Picasso. Para ello recurrirá a la malagueña para aludir a su nacimiento, al fandango para darle vida al minotauro o al cubismo reinterpretado por Casares mediante una bulería.